¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Que se sepa, que se sepa, que se sepa, que se sepa! Se abren las inscripciones para lo que será el reinado Señorita Buenaventura 2017. La gestora social Islanely Riascos de Arboleda y su equipo de trabajo llevaron a cabo una reunión con los líderes de las diferentes juntas de acción comunal del distrito para darle a conocer el reglamento y los requisitos para inscribir a su candidata. Pedirles especialmente a todos los medios que nos apoyen en este certamen, sabemos que sin ustedes realmente es imposible hacer alguna actividad en Buenaventura. Encarecidamente cuento, espero contar con todos los medios de Buenaventura para que podamos hacer un certamen a la altura de nuestro distrito. Son muchos los requisitos, hay uno muy especial que hemos querido hacer énfasis en que la candidata a la reina hayan nacido mujeres, para que no se nos vaya a presentar ningún inconveniente. También estamos exigiendo que tengan una altura promedio que es unos 70, que sean bachilleres como mínimo, que tengan el porte de reina, porque sabemos que es muy importante tener porte de reina, tener buena cultura, porque se va a calificar también la cultura general. Porque estamos trabajando hace rato en el tema del reinado, queremos superarlo el año pasado, afortunadamente que fue muy bueno. Contamos con personas que están interesadas en colaborarnos, el señor alcalde está presto a colaborar, a aportar también su granito de arena para que este certamen realmente sea igual o mejor que el año pasado. El apellido folclor lo vamos a quitar, vamos a dejar solo en señorita Buenaventura, lo de Cartagena es un tema totalmente diferente, estamos en estos momentos, estamos solo en énfasis en señorita Litoral Pacífico y después miramos lo de Cartagena. El coordinador de este certamen, Williams Perlaza, será el encargado de preparar a las candidatas y hacer que cada una de ellas hagan una gran participación. Sí, tenemos realmente organizado con la gestora social el mismo equipo, ella quiso que el mismo equipo de trabajo del año pasado duplicara el éxito que tuvimos en el 2016. La preparación será en dos meses, dos meses árduos, el sacar el sudor a todas las niñas para que Buenaventura, el 25 de junio, vean niñas preparadas 100% encurrulado, pasarela, glamour. Por favor, llegaremos a reinados nacionales porque les recuerdo a Buenaventura que de las niñas que participaron el año anterior, dos niñas las llevamos a concursos nacionales. Nuestro alcalde, Elisa Reboleda, nos dimos dos decretos, reinado nacional de turismo y reinado Miss Colombia Juventud. Así que este año la preparación será mucho más ardua y los sacrificios que deben hacer las niñas serán mucho mayores. A ver, sabemos que Buenaventura, siendo distrito de a poco, no hace mucho que nos eligieron, nos decretaron, el gobierno nacional. En los reinados nacionales existen unas cláusulas que a veces hay bandas, le llamamos departamentos que pesan mucho más que otros. Buenaventura cuando íbamos por el valle, ya llegamos a ganar coronas nacionales con Damaris de Diego, con Silvia Marina Bernaza, porque íbamos directamente por el valle. Ahora, yo que soy un experto en reinado, sé que Buenaventura tiene que hacer lobby, se llama. Tenemos que ir muy seguido a los eventos nacionales para que vuelvan a tomarnos, como yo digo, en serio. Yo fui a reinado Miss Colombia Juventud y nos ganamos cuatro premios. La corona no nos llegó porque había otros factores que influyeron muchísimo. El reinado nacional del turismo también hicimos una buena representación. Este año tengo previsto ir a reinado del café y ir a reinado del bambuco. Así que Buenaventura hará presencia a nivel nacional y para mí lo importante no es que siempre ganemos corona. Lo importante es que Buenaventura se muestre a nivel nacional, que volvamos a sonar, que Colombia diga Buenaventura existe y nuestras bellezas también harán realmente deslumbrar y dejar boquiabiertos a todos los colombianos. Para inscribir a su candidata deben dirigirse al despacho de la gestora social, piso número 8 del Centro Administrativo Distrital CAT. La clasificación de los medicamentos. Como sabemos, los medicamentos se varían y tienen amplia gama. Pero en estos momentos estamos hablando de un especial que son los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones bacterianas, bacterianas como tal. La persona tiene una mala costumbre de tomar medicamentos antibióticos para una gripe común. ¿Y qué hace esto? Que esto aumente más la gripe. En estos momentos le estamos dando la charla para que las personas no tomen los medicamentos antibióticos para cosas que no son. Los antibióticos solo son para infecciones bacterianas. O sea, que no se autoformulen. Exactamente, no se automediquen. Esa vaina. Después de que tengas una pequeña herida, una cortada y sepas que te vas a infectar, te puedes tomar un antibiótico para evitar una infección bacteriana, claramente está. Tenemos que tener en cuenta que los antibióticos que pasamos de mostrar como tal, se tienen que tomar dicha fórmula médica y no automedicarse como tal. Porque la ampicilina tiene que tener en cuenta que a todos el mercado mismo como tal no le hace la misma evolución o le pega unas radiaciones adversas. Y todo medicamento de antibióticos tiene una hora estipulada, que se toma cada ocho horas. Invitamos a toda la comunidad que quiere estudiar algún programa de salud, que venga al Instituto Técniz Salud, el mejor centro de capacitación en salud que existe en Buenaventura. Gracias por ver el video. Ahora nos encontramos con un grupo de jóvenes entre hombres y mujeres que están preparando lo que es mecánica dental. Mecánica dental no es lo mismo que odontología, que quede bien claro, ¿no? Mecánica dental son las que preparan una cosa y la otra que tienen que ir con los dientes, con la mola, pero no es el odontólogo, sino que mecánico dental. O sea, los odontólogos lo buscan a ellos para lo que llamamos el puente, ¿sí o no? Las prótesis, ¿prótesis? Prótesis dental, no es la aminoprótesis, ¿me entiendes? Y también cuando uno fuma mucho tabaco, que los dientes se dañan, ellas también están dispuestas a arreglárselo a uno, ¿me entiendes? Como vemos aquí, esta es la prótesis total, el reemplazo de todos los dientes de la arcada macilar superior o inferior. Como vemos aquí también, esta es una prótesis flexible, una prótesis flexible que se puede quitar a voluntad del paciente, que viene ya varios dientes. Por lo menos este es uno de los retenedores que es antiguo, ¿por qué? Porque ya casi no se utiliza. ¿Qué más puedo decir sobre esto? Esto se utiliza cuando el odontólogo, cuando uno termina su proceso de ortodoncia. Entonces esto lo utilizamos, ¿para qué? Para que los dientes no se corran, para que los dientes queden ahí, en su lugar. Esta es otra clase de retenedores también, que esta la utilizan para la de día y esta la utilizan en la noche, ¿por qué? Porque es más flexible, porque es más blando para que los dientes puedan descansar. Las prótesis deben retirarse después de cada comida, limpiar las prótesis, tanto los dientes suyos como las prótesis. Hay unos cepillitos especiales que son para cepillar las encías, son suavecitos. Las prótesis deben retirarse antes de irse a dormir, colocarlas en un vaso con agua y añadirle dos goticas de cloro, eso es para que desinfete. O también existen unas pastillitas como efervescente, que se llaman corega, para que desinfete. ¿Las puedes desinfetar con eso o con jabón líquido? Las prótesis, por lo general, siempre hay que quitárselas de noche, porque si uno se las deja ahí, causa hongo por el clima, porque es muy húmedo. Y también tenemos que meterlas en un vasito con agua y echarle las tres goticas de hipoclorito, para que salgan todas las infecciones que hay en los dientes, en las prótesis. Es una prótesis total, como vemos aquí, está hecha en cera y en plato base. Este es el procedimiento que nosotros hacemos primero, luego acrilamos para que pueda quedar así la prótesis superior. En este caso le hemos hablado sobre las tres clases de procesos, las cuales son totales, removibles y fijas. Y para qué sirven sus cuidados, cada paciente, cómo tiene que mantenerlas, para qué se pueden utilizar y todas sus cosas. Mecánica dentales, José, que es un pequeño detalle para que lo pueda utilizar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, mi amor, porque ya aprendí que una cosa es el odontólogo y otra cosa es el mecánico o la mecánica dental. ¿Se dice mecánica dental o mecánico dental? Mecánico. Mecánico, como sea, sí me entienden. Ah, bueno, mecánico dental. O sea que los odontólogos también tienen que vivir de los mecánicos dental. O sea, es un complemento, el uno y el otro, ¿no? Sí. Como el hombre, con la mujer, la mujer para el hombre, ¿sí? Ah, sí. Un aplauso para ustedes mismas, muchachas. Y muchachos, qué bien. Gracias. 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 Hoy en día solo pensamos que las mujeres sufren de cáncer de seno y no es así. Los hombres también hoy en día están sufriendo de cáncer de seno. Esto se da gracias a antecedentes familiares. A lo mejor la madre, la hermana de esta persona pudo sufrir también de cáncer de seno. Al tabaquismo, a los malos hábitos de salud, se puede contraer esta enfermedad. Bueno, cáncer de seno es una enfermedad que se provoca por una masa o un módulo en el seno. Las causas no están como definidas, pero sí sabemos que lo podemos prevenir, prevenido o detectar a temprana edad. ¿Cómo lo prevenimos? Con un autoexamen. Un autoexamen lo podemos hacer cuando nos estamos bañando o frente a un espejo. Los invito a que nos hagamos el autoexamen cada mes. El autoexamen se hace cada mes. Si sentimos alguna informalidad en el seno, como el color del seno, alguna masa. Si sale algún líquido en el pezón, irán del médico. Ya el médico ver si hay alguna malformalidad para mandarlo con el mastólogo. El día de hoy traemos como tema hábitos de vida saludable. Entre ellos tenemos cinco principales, que son el descanso, la alimentación, el agua, la actividad física y la vida sexual sana. ¿Por qué la vida sexual sana? Porque es que nosotros cuando tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, tenemos con nuestra pareja y el pasado de ellos. No sabemos el pasado de nuestra pareja, qué enfermedades puedan tener. Por eso el día de hoy queremos recomendarle a nuestras personas y a todos los que están presentes, de que utilicen el condón. ¿Por qué el agua? Porque es que el agua nos ayuda a que el 70% de nuestro cuerpo, ya que está compuesto de sangre, tengamos una circulación más efectiva. En la alimentación, muchas veces nos enfocamos solamente en los carbohidratos, en las carnes. Y nos dejamos por último lo que es las verduras y las frutas. Las frutas traen unas proteínas que nos ayudan a que nuestro cuerpo sea mucho mejor, que tenga una textura, un color más efectivo. En el descanso, se dice que el descanso no se recupera, pero debemos tomarnos una siesta que viene de media hora a una hora. En la vida sexual, no quiere decir que sea malo tener relaciones sexuales, sino es de la forma de cómo lo hacemos. Y eso es lo importante. Los riesgos biológicos es todo lo que tenga que ver o tenga contacto con sangre. Entonces, por lo tanto debe ir en un guardián. Luego tenemos lo que son los algodones y eso. En este guardián ponemos todo lo que son las agujas. ¡Suscríbete al canal! Cuéntame, ¿de qué se trata el comercio exterior y ciclo de pago? El comercio exterior es la actividad económica que se encarga a la compra y venta de bienes o servicios entre países. Los mecanismos de pago son medios o transacciones de pago que sirven para canalizar, legalizar un pago en el exterior de operaciones del comercio. Esto puede ser de importaciones o exportaciones. Existen medios de pago y los más usuales son carta de crédito, giros, anticipados, directos, financiados y leasing. En este caso te voy a explicar cómo se realiza una apertura de la carta de crédito. Aquí tenemos el medio de pago en carta de crédito. El exportador y el importador hacen la negociación. El exportador debe buscar un banco emisor para solicitar una apertura de una carta de crédito a favor del exportador. Teniendo en cuenta que el exportador debe tener su banco confirmador. Este banco emisor envía un mensaje vía SWIFT, que es un mensaje codificado, al banco del exportador. El banco confirmador le informa al exportador que tiene una cuenta a su favor. El exportador envía la mercancía al importador. El exportador envía los documentos correspondientes al banco, que éste le envía los documentos para saber si están debidamente diligenciados. El banco le entrega el pago al exportador. La deuda queda entre el importador y el banco emisor. Nos encontramos con don Pedro Montero, quien es el director general aquí en Técnizalud. Primero que todo agradecerle en nombre del pueblo bonaverense, porque usted tiene una idea, y esa idea ha subido a nivel local, departamental, nacional, internacionalmente. Y es de pagar a jóvenes, hombres y mujeres, para el servicio de la salud bonaverense. Bueno, sí, un saludo muy especial a toda la ciudadanía bonaverense. Técnizalud se produce un hecho, es una realidad en Buenaventura. Llegamos hace 20 años y hoy somos la única institución que existe en Buenaventura, debidamente aprobada por el Ministerio de la Protección Social, por el Ministerio de Educación, por la Secretaría Distrital de Educación de Buenaventura, que tiene todas las resoluciones y todas las aprobaciones necesarias. Además de eso, somos la única institución certificada de calidad por ICONTEC y tenemos además reconocimiento del SENA. ¿Para qué esto? Para que todas las personas que vengan a formarse con nosotros, dentro de nuestro concepto de excelencia académica, puedan mañana, dentro de su perfil de egreso, tener algo que se llama la empleabilidad, que les permite, gracias a nuestro proyecto educativo, que es basado en desarrollo de proyectos productivos, tener empleabilidad, lo que significa que pueden trabajar por su propia cuenta. En el día sábado 21 de abril o 22 de abril, realizamos en las afueras de nuestras instalaciones la Feria de la Ciencia, en donde todos nuestros estudiantes, de auxiliar a la enfermería, de auxiliar en servicios farmacéuticos, de salud oral, de mecánica dental, de logística central y de servicios, de comercio exterior, realizaron una brigada a la cual asistieron más de 2.000 personas, a las cuales les prestamos servicio de salud para beneficio de nuestra comunidad, de nuestro barrio centenario y, en general, de toda la comunidad de Buenaventura, con un verdadero éxito y gozando, gracias a Dios, de una mañana extraordinaria, llena de sol, pretórica de alegría, lo cual nos da a nosotros una satisfacción del deber cumplido. Es nuestro apoyo a la comunidad, es el granito de arena con que TecniSalud ayuda a todas las personas que quisieron venir a vacunarse, a medir sus signos vitales, a recibir indicaciones sobre enfermedad de transmisión sexual, a hacerse su SRH, a revisar sus dificultades dentarias. Todo eso lo hicimos con mucho gusto, como una contribución de TecniSalud, se aploden a la comunidad bonaverense. Esto lo hacemos todos los años, por esta época, en el mes de abril. El año pasado estuvimos en el barrio de la Independencia, hace dos años estuvimos en la cancha de fútbol de Mochuelos, que se llama Montesino. Este año estamos aquí, frente a nosotros, y como pueden ver en las cámaras, tenemos una gran afluencia de público, lo cual nos deja muy satisfechos y muy alegres. La verdad es que sabemos que esta es una verdadera contribución al desarrollo y al espíritu bonaverense que hoy en día es tan lindo y tan hermoso dentro de este proceso de paz y dentro de este proceso de tranquilidad que hoy en día vive nuestro país. Muchas gracias a ustedes por ese gran aporte que le dan a la juventud de Buenanchura. No, gracias a ustedes por permitirnos llegar a la comunidad. ¡Gracias!